Vamos, ¿eh? ¿Tu nombre, por favor? Víctor Iván Vázquez Rodríguez. Oye, platícame, ¿a dónde vas a viajar y por qué? Pues me voy el 8 a Guadalajara a partir del 8. Peleo el 10 en seleccionado en Taekwondo, Cinta Negra, primer dan. Representación de Oaxaca en Sub-21 para empezar a ganar un lugar en a ver si me voy al Mundial. ¿Al Mundial de Edito? En febrero. En febrero. Platícame, ¿cuánto tiempo ya tienes entrenando? ¿Dónde entrenas? ¿Y por qué te gustó esto? Tengo 15 años entrenando, empecé a los 9 años. Es una disciplina muy bonita, le da mucha seguridad en ti mismo. A mí me dio una tranquilidad que es difícil explicar porque es algo que te va manejando paso a paso con tu maestro. Entré en la colonia de Reforma con el maestro Carlos López Ramírez. Estamos a la colonia de Reforma. Oye, ¿tú te vas solito por tus medios o alguien te apoya? No, el Estado de Oaxaca nos va a apoyar con parte del viaje y nos da el uniforme y hospedaje y el viaje. Perfecto, te deseamos la mejor de las suertes y ahora que regreses, ahí nos salas para ver cómo el resultado. Muchas gracias, claro.